conmemoran con bandera a media asta el 199 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla al comienzo de este día en la Plaza Cívica 28 de Julio, esto también con una ceremonia protocolaria encabezada por el presidente Román Quenalcocer, quien fue acompañado por autoridades municipales de las diferentes direcciones de su administración. El orador oficial Jesús Pastor Martín Medina dijo que la libertad de la que hoy gozamos se la debemos a un gran hombre que inició con una de las luchas más importantes en la historia de México, Don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria. Al término de esta ceremonia cívica, Quenalcocer y los integrantes del ayuntamiento se trasladaron hasta el Parque Independencia ubicado en el fraccionamiento Villamar 1, en donde colocaron una ofrenda floral ante el busto de Don Miguel Hidalgo. Después hubo un traslado más al Parque de los Caudillos Mayas, ubicado en la avenida 50 con calle 56 Norte, en donde también colocaron una ofrenda floral ante los bustos de los iniciadores de la guerra social maya, Cecilio Chi, Jacinto Pat y Manuel Antonio Ae. ¡Gracias!